Que tienen toda la justificación, que están muy legitimadas. Es más que los acontecimientos que se están produciendo ahora sobre Bankia, pues les dan un respaldo muchísimo mayor y una legitimidad muchísimo mayor. Y claro, lo que sería menester a mi juicio es que el Gobierno, en vez de mañana tomar decisiones en otro viernes negro, quizás que se tomara un respiro, aunque fuera un respiro de algún tiempo, e intentara buscar una formulación de un gran consenso, como le pedimos en su día, las organizaciones sindicales por carta al presidente del Gobierno. Y que rectificara y rectificara en profundidad, porque yo creo que su política de recortes sociales y su política de recortes laborales provocan paro, pero en base a las decisiones que se están adoptando y que se van a adoptar en relación con el sector financiero, me parece que no tienen ya legitimación suficiente ante la opinión pública española.